Estimados amigos, un cordial saludo. Hoy es 30 de noviembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda la memoria de San Andrés Apóstol, siglo I. Andrés, cuyo nombre significa varonil, nació en Betsaida, población de Galilea, situada a orillas del lago Genesaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro. La familia tenía una casa en Cafarnaúm y en ella se hospedaba Jesús cuando predicaba en esta ciudad. Andrés tiene el honor de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús junto con San Juan Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista y este al ver pasar a Jesús cuando volvía del desierto después de su ayuno y sus tentaciones exclamó, he ahí el Cordero de Dios. Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús junto con Juan Evangelista. Jesús se volvió y les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Señor, ¿dónde vives? Jesús les respondió, vengan y verán. Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. Nunca jamás podría olvidar después Andrés el momento y la hora y el sitio donde estaban cuando Jesús les dijo, vengan y verán. Esa llamada cambió su vida para siempre. Andrés se fue luego donde su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Salvador del mundo y lo llevó a donde Jesús. Así le consiguió a Cristo un formidable amigo, el gran San Pedro. Al principio Andrés y Simón no iban con Jesús continuamente, sino que acudían a escucharles siempre que podían y luego regresaban a sus labores de pesca. Pero cuando el Salvador volvió a Galilea, encontró a Andrés y Simón remendando sus redes y les dijo, vengan y me siguen. Y ellos, dejando a sus familias y a sus negocios y a sus redes, se fueron definitivamente con Jesús. Después de la pesca milagrosa, Cristo les dijo, de ahora en adelante serán pescadores de almas. En otra ocasión, el día del milagro de la multiplicación de los panes, fue Andrés el que le llevó a Jesús, el muchacho que tenía los cinco panes. Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones. Vivió junto con él durante tres años y en el día de Pentecostés de la venida del Espíritu Santo, Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y en adelante se dedicó a predicar el evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. También hay un escrito que data del siglo III, el fragmento de Muratori, que dice, al apóstol San Juan le aconsejaban que escribiera el cuarto evangelio. Él dudaba, pero le consultó al apóstol San Andrés, el cual le dijo, debes escribirlo y que los hermanos revisen lo que escribas. De otro lado, una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Petras, capital de la provincia de Acaya, en Grecia, que lo amarraron a una cruz en forma de X y que allí estuvo padeciendo durante tres días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la religión a todos los que se le acercaban. Dicen que cuando vio que le llevaban la cruz para martirizarlo, exclamó, yo te venero, oh cruz santa, que me recuerdas la cruz donde murió mi divino maestro. Mucho había deseado imitarlo a él en este martirio. Dichosa hora en que tú, al recibirme en tus brazos, me llevarán junto a mi maestro en el cielo. La tradición, queridos hermanos, coloca su martirio en un día como hoy, 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio cruel de Nerón. Dichoso tú, querido apóstol Andrés, que tuviste la suerte de ser el primero de los apóstoles en encontrar a Jesús. Pidámosle pues que nosotros le seamos totalmente fieles en todo hasta el día de nuestra muerte.